Te fuiste de mañanita Si abre la misma rabia En mi nota soy extenso A mi nadie me corrige En mi nota soy extenso A mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo Mañana sábado día en la Virgen Para tocar con Lorenzo Mañana sábado día en la Virgen Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Hay morale a mi no me lleva Porque no me da la gana Moralito a mi no me lleva Porque no me da la gana Fuerte el aplauso Señoras y señores